¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46. Hoy estamos de regreso con más Mono Carrera. Y tenemos ahora amigos un tremendo video para el día de hoy. Bueno amigos, hoy día recontruiremos con youtubers. Así es compañeros, para esta ocasión creé a unos, si me equivoco, 5 youtubers. Y la verdad lo pude haber hecho con más youtubers, pero toma tiempo hacer esto, así que solamente lo pude hacer por ahora con 5 youtubers. ¿Y qué tenemos amigos? En esta lista tenemos a Colderiu, también está Boyer junto con DJ Mario y también tenemos a PapiGabi. Así que amigos, yo dije 5 youtubers en este video, falta uno. Y tenemos aquí en Traspasos que compraremos a Cacho. Ahí está, que está ahora amigos en Real Madrid, ahí lo pueden ver. Extremo izquierdo también como extremo derecho. Las edades como que pues dije al final, si lo pongo en Ciudad Real, si lo pongo a DJ Mario con 30 años, no va a que hacer mucho en Mono Carrera. Así que lo puse creo con 23, a Boyer creo que lo puse con 21 y a PapiGabi, si no me equivoco, también con 22. Vamos a ver, edades aquí está, Colderiu, 22 años amigos. También tenemos a Boyer como volante ofensivo, junto con PapiGabi, DJ Mario y también tendremos amigos a Cacho en el extremo izquierdo. Bueno amigos, les propongo una cosa, a ver. Si llegamos a unos 5 mil likes, para ver si este video de verdad tiene mucha popularidad, quiero hacer un enfrentamiento de modo carrera de youtubers. Por ejemplo, podría ser uno con Coco contra Rover, DJ Mario contra Cacho, o de repente Boyer contra Mini Boyer, cosas así. Así que amigos, 5 mil likes para hacer un enfrentamiento de youtubers en modo carrera para ver de repente por ahí quién gana más balones de oro, quién es el mejor, quién mete más goles. Y solamente amigos, para mencionar, estamos usando el equipo del Ponferradina, le puse aquí el logo de YouTube para este video, también tenemos aquí las camisas, también la del portero por ejemplo, y también con el logotipo o el sponsor de Kalvaland. Así es, aquí le puse amigos el sponsor para el equipo de youtubers, ¿no? Así que nos veremos amigos, ahora sí, al final de la campaña, en el 2021. Y ya estamos amigos, al final de la primera campaña, en este modo carrera con youtubers, fútbol, club, y quedamos en el octavo lugar con 65 puntos. Y veremos qué hicimos en traspasos para comenzar. A ver, veamos, de mayor a menor. A ver, me costó amigos 5 millones, cacho, que creo que tenía valoración 69, ¿no? Si se dan cuenta, a todos le puse amigos esa valoración, ya que si le pongo 80 o 75, va a ser muy fácil amigos, estaré construyendo con los youtubers. También compramos o vendimos a Sánchez, compramos a Rebollado de la Católica, al chileno, lateral izquierdo. También, bueno, vendimos a Romera, conseguimos a Esquivel del Juárez. También conseguimos a Busquets de Barcelona. Vendimos también amigos a Larrea, Caxe, al Swansea City, castellano. Y también conseguimos a Xavi Simons. Vendimos a Reina, también a Sielva. Y conseguimos, amigos, gratis al portero de, bueno, ahí está, Hamad Al-Mansouri. A ver, ahora sí compañeros, veamos quién metió más goles en esta temporada de los youtubers. A ver, aquí tenemos a Goldeirio de portero, más 5, que tenemos en goleadores. A ver, y al final tenemos que el mejor fue Papi Gaby con 16 goles. Y creció, amigos, a 75, segundo quedó, amigos, DJ Mario con 13 goles. También está Puye con 9, Caxe con 8 y también Ximons con 3. Y así, que tenemos al jugador más caro de la plantilla. Ya tenemos a Puye que vale 15 millones de euros. También tenemos a Papi Gaby junto con DJ Mario. Y tenemos a Caxe con 11 millones de euros. Así que nos veremos, amigos, ahora sí, en la siguiente campaña, en el 2022. Ya estamos, amigos, al final de la segunda campaña, en este modo carrera con los youtubers. Y conseguimos el ascenso a la Liga Santander. Ahí está, hicimos 104 puntos para los youtubers. ¿Y qué tenemos, amigos, en traspasos para el equipo? A ver, ¿qué tenemos en historial? Y comenzamos, ¿qué nos costó, amigos? Bagnoman, 6 millones de euros del Hamburgo. También conseguimos a Cáceres del América. Vendimos a Pedraza. Y también vendimos a Diori y a García al Mallorca. Ahora veamos qué tenemos, amigos, en goleadores. A ver, esta temporada. Me creció, amigos, Colderio, 80 más 6. También tenemos a Rebolledo con más 7. Hernández. Vamos a ver, los youtubers. Tenemos con más 6 a Buyer. Cacho también con más 7 y 81 y media. También tenemos a Papi Gaby. Y DJ Mario, amigos, también con 81 y evaluación. Ahora veamos qué tenemos en goleadores. Y el mejor fue Cacho con 22 goles. Y también le sigue Papi Gaby con 20. Y también tenemos a DJ Mario con 17 goles. Junto con Buyer con 16 en finanzas. Me parece que el jugador más caro es Papi Gaby, DJ Mario, Buyer, Cacho y también Colderio con 45 millones de euros. Y llegamos, amigos, al final de la tercera campaña en este modo de carrer con los youtubers. Y quedamos en el tercer lugar con 80 puntos. Ahí lo pueden ver. Así que iremos a la Copa de Campeones en la cuarta campaña. A ver, ¿qué hicimos, amigos? En traspasos para comenzar. Y tenemos en detalles qué nos costó. Bueno, nos costó a Pallero o a Volante Central de Banfield por 11 millones de Argentina. También conseguimos al checo, ¿cómo se dice? Ondrej Kling. También conseguimos del Inter a holandés Brian Roby. Vendimos a Crespo, a Bolaños y a Vietma. Y conseguimos gratis al portero Andorinha. A ver, ahora sí que tenemos, amigos, lo que es la plantilla. Ya tenemos a Papi y Gaby con 173 millones de euros de valor y 87 de media. También tenemos a Di Mario con 86. Junto con Buye con 86. También tenemos a Cacho con 86. Y con Diario, amigos, con 84 de valoración valor casi 80 millones de euros. Ahora veamos, amigos, que tenemos en estadísticas los goleadores. Tenemos a Di Mario con casi 20 goles. Y también a Papi y Gaby con 15, Buir con 2 y también Cacho con 12 goles. Ahora sí, amigos, veremos cómo nos irá en la siguiente campaña, en la Copa de Campeones y también en la Liga Santander. Ya estamos, amigos, al final de la cuarta campaña. Esta vez logramos el subcampeonato con los youtubers. Hicimos 86 puntos y ahora veamos qué tenemos en traspasos en historial. Le ponemos aquí lo que es mi club. A ver, conseguimos a Barrenetxia por 37 millones. También vendimos a Hernando por 13 millones y compramos a Bastoni por 45 millones de el Wolfsburgo. Ahora sí, veamos, amigos, qué hicimos en la plantilla. Miren eso, ¿ah? Llamaron a la selección a Di Mario, también a Cacho, a Papi y Gaby y a Buir. Y también a Colderio. Vamos a ver en la plantilla. Ya tenemos con más 6 a Colderio. 90 de media. A ver, también tenemos a Revolido con 89. Bastoni con más 3. Cáceres también con más 5. Busquets con más 5. También está Iván Dorrigue con 87. Vagnaromán con 83. Esquivel con 85. Xavi Simo con 84. Martín Payet con 82. Buye con 81. Perdón, con 91. También está Linn. Cacho 01 con 91, amigos. Baranet Sea. Papi y Gaby, 92. DJ Mario con 90. Y el holandés Broby con 79. De valoración. ¿Qué hicimos en lo que es los goleadores? El mejor fue para ese, amigos. Esta vez DJ Mario con 21 goles. Y también le hicieron Cacho y Papi y Gaby junto con Buyer con 10 goles, respectivamente. Que tenemos en finanzas, a ver, el más caro es, amigos. DJ Mario con 231 millones de euros de valor. Es decir, también Papi y Gaby con 224. Y amigos, también está Buyer con 182 millones de valor a los 25 años. Así que en la siguiente campaña, ya pienso que sería, amigos, la última de este modo carrera con youtubers. Veremos cómo nos irá en la Liga y también la Copa de Campeones. Así que nos veremos ahora sí en el 2025. Llegamos, amigos, a la parte final de este video. En la quinta campaña, logramos llegar a la final de la Copa de Campeones frente al Manchester City. Ahora veamos qué hicimos en la Liga Santander. Le ganamos también a Atlético Madrid junto con el Barcelona. Que tenemos en la Supercopa de España. También le ganamos 2-0 frente al Real Madrid. Copa de España, amigos. También le ganamos 5-0 al Valencia. Y en la Supercopa de Europa, ¿quién lo ganó? Lo ganó 3-2 a 1 frente al Liverpool. Y aquí tenemos la final de la Copa de Campeones frente al Manchester City. También le ganamos al Chelsea por goles de visita. También le ganamos al Liverpool por 4-2. Y también al Todejan por un global de 6 goles contra 1. Así que vamos a ver qué hicimos en traspaso esta campaña para comenzar. Y finalmente, amigos, tenemos que esta vez no hicimos traspaso ya que creo que el equipo ya está casi completo. A ver, ¿qué tenemos en la plantilla, amigos? Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Al final nos quedó Colderio con 94 de valoración. También está Rebollido con 93. Bastoño con 88. Cáceres con 91. Busquets con 90 de valoración. También tenemos a Rodríguez con 90. Panamá con 81, que no creció porque su potencial bajó. Ya que no fue a mucho en el equipo. También tenemos a Escribio con 89. Xavi Hicimos con 88. Pallero con 84. Pallero con 94, amigos. También tenemos a Link con 83. Cacho 01 con 94. Parenesea con 85. Papi Gaby con 95. También tenemos a Digimario con 93. Y también tenemos a Brian Broby con 81 de valoración. Así que al final, amigos, el youtuber más caro fue. Vamos a ver. Tenemos a Papi Gaby con 200. Casi casi 270 millones de euros. Y 95 de media. También tenemos a Mario con 230. El segundo más caro. Cláusula 700 millones. También tenemos a Buye con 223. Junto con Cacho 01 con 200 millones. Y también tenemos a Colderio con 265 millones. Y 94 de valoración. Al final tenemos que el goleador de la temporada fue DJ Mario con 37 goles delantero centro. El segundo mejor fue Papi Gaby con 27 goles. Le sigue Cacho 01 con 19 goles. Xavi Simón con 12. Y Buye con 10 goles. Y 9 asistencias en 58 encuentros. Así que, amigos, ahora sí llegamos a la parte final del video. Después del partido, amigos, de la Copa de Campeones mostraré quién va a ganar el Balón de Oro. Para mí está entre Cacho, DJ Mario o Papi Gaby. Esto lo veremos, amigos, al final de este video. This is where every top-level footballer wants to be after a long season. The Champions League final, only two teams left in the battle for Europe's Premier Club competition. My name is Derek Ray and I'm joined for commentary on this final tonight by Lee Dixon. It is Manchester City and they take on Ton Ferradina. Well, hundreds of millions of people will be tuning into this one. Probably the biggest club game in the world. Pointed end of the tournament. Who's going to come out on top? Well, Derek, we're just about to find out. Very, very excited. Thank you. Enjoy the game. It is the game that the world... Well, that is how to run at defenders. Still passing it around with authority. There it is. How about that for starters? Well, what a huge moment that might be for this club. The fans are going absolutely wild. Richard Lissom. Here's Goretzka. And a goal! And what an important goal in the grand scheme of things. Well, it's the sort of determination and desire that's got them here. All the momentum is with them now. Making use of his physical strength to hang on to it. Can he put them in front? And with that, they take the lead. Well, just look at the celebrations, Derek. The fans are starting to believe it's theirs. Can they create something from here? Can he finish? And it goes to square the game. What a contest this is turning out to be. Well, they say you're most vulnerable when you've scored a goal. That's the case today. They'll be really disappointed to give away that goal. The manager won't be very happy to. The goal again, albeit from a different angle. Well, another equalizer. What a topsy-turvy game this has been. Well, here's the replay. y es un gran ballo en el área de peligro y luego el brute force y guile en igual amounts sets up the chance to score and he doesn't disappoint does he slightly different vantage point in terms of the goal that was scored well all the hard work has paid off but the manager knows a lot more has to be done to secure this game what's a big moment in the dying embers will it prove decisive here they had to react and did full time and the issue has been settled one team crestfallen the other jubilantly well there's winners and there's always losers fine margins between the two expectation wins nothing derrick you've got to go out there and seize the moment but for these players well it's the night of their lives and they're determined to enjoy every millisecond well you have to enjoy it because it passes so quickly and they know what comes next the presentation of the cup with the big ears well you just think how many games it played this season as well all that's in the past now the game that's just happened was the most important one and you can feel the emotion it's natural to reflect on this final but so much hard work has gone into the entire campaign memories memories the cup with the big ears as it's affectionately known this is the moment this is the moment let's see let's see who will be balon de oro de 25 y comenzamos con los nominados vamos a ver el día jueves que tenemos ahí sports mbappé me parece también está dj mario el cacho 01 y también está amigos papi gabi ahí lo pueden ver a ver quién será el jugador del año 25 tenemos a mbappé dj mario cacho 01 también a papi gabi a ver ustedes qué dicen quién será el balón de oro amigos de 25 lo pondremos a continuación el día 11 de diciembre y al final tenemos quién ganó el balón de oro fue amigos y luego no amigos al parecer papi gabi ahí está con 97 de valoración increíble no balón de oro amigos en el 2025 así que ahora sí llegamos a la parte final de este vídeo un saludo y hasta la próxima adiós vamos a ver vamos a ver